Se sigue parejando la posibilidad y se sigue hablando de que desde Arabia Saudí van a intentar el fichaje de Luka Modric en el mercado de enero y que podría ser que se acabase dando en este inicio de temporada con el Real Madrid. Luka Modric no ha tenido tanto protagonismo como solía tener anteriormente y parece que se podría dar incluso en enero su salida, aunque lo más probable a día de hoy es que al menos finalice esta temporada con el Real Madrid. Y prácticamente se descarta que tanto Toni Kroos como el propio Luka Modric después de esta temporada continúen y Luka Modric pues está prácticamente descartado al 100%. Pero veremos a ver si su marcha acaba siendo en enero o si acaba siendo a final de temporada. Todo hace indicar a que cuando se vaya al Real Madrid será hacia Arabia Saudí. Ya en el pasado mercado de verano intentaron ficharlo y pues es de donde más interés tiene, aunque también se habla de algún equipo de Estados Unidos como el propio Inter de Miami, donde está Messi que también estaría detrás de sus fichas. Así que veremos a ver qué acaba ocurriendo.